Me mantengo en el camino del guerrero real, durante todo este trayecto he tenido un rival Se le conoce como miedo puede ser muy letal, mas si fuerte mantengo mi energía al final El ideal lo mantengo en mi muy firme, al rap esclavo y la mente siempre libre Vocabulario de alto calibre es la realidad de calle lo que mi mente concibe Aquí no hay prisa seguimos al corazón, conocerte a ti mismo sigue en tu evolución Esto es hip hop mi percepción, me mostro de estas calles hoy tengo otra visión Este camino no es nada sencillo, puedes cortarte con el filo del cuchillo En mi trayecto todo es brillo simplemente yo te hablo de lo sencillo También soy pillo conozco del mal, alto plumaje como el pavo real Si me atacas lo lamento no puedo ser seticial, yo tengo un yo te devoro con instinto animal Por eso intento darle fuerza al interior, no tomarme nada a pecho, contemplar el externo Respirar la esencia se activa con reflexión, creo hablo y expreso de mi cosmovisión Siempre real yo permanezco día a día Formate vida Siempre real yo permanezco día a día Mi alternativa Siempre real yo permanezco día a día Así es mi vida Siempre real yo permanezco día a día Mi alternativa Vengo de hood, vean el mood de alteza Encabezamos tropas reales de la realeza Escucha lo que tengo es calidad, cualidad que desde siempre ha sido la prioridad Gabum, les cayeron los de neta, tranquilos andamos armados con la camiseta Siempre real, poder leal del rap, amor a ciegas, a mi crew y a lo que representa Y me siento orgulloso de serlo, en la casa o con la clica soy true player maestro Si lo viste en el flyer bien presto te lo demuestro, o dispuesto en el freestyle Puedes verlo, esa es la diferencia, conservamos la esencia, por eso es que acabamos con la competencia Se trata de meterle huevos y tener conciencia, de sudarle, chingarle y esperar con paciencia Contar lo que se vive día a día, en la calle, en la vida Poner más atención a los detalles, pa' tener pa' comer lo que me resta de vida Sin vender mi culo, como única salida, por eso es que lo hago Me preparo, no paro, pa' dejarles bien claro lo que es hacer bien hobby Poco a poco poner a nuestra clica en el top, yo, ajá, a nuestra clica en el top Siempre real, yo permanezco día a día Forma de vida Siempre real, yo permanezco día a día Mi alternativa Siempre real, yo permanezco día a día Así es mi vida Siempre real, yo permanezco día a día Mi alternativa Somos, somos, somos más reales